Los ciudadanos solidarenses están sentando las bases de un diálogo directo, franco y comprometido con el licenciado Orlando Muñoz Gómez, candidato del PRD-PAN a la presidencia municipal en este municipio, lo que se ratificó con una intensa caminata de más de ocho horas en Puerto Aventuras. Los porteños dieron la bienvenida al abanderado del Partido del Sol Azteca alrededor de las 10 de la mañana y a pesar del inclemente sol que caía a raudales, el candidato presidencial Orlando Muñoz Gómez y varios de los candidatos de la planilla regidores caminaron las ardientes calles de Puerto Aventuras y casa por casa dialogaron con los ciudadanos. Los minutos no contaron para Orlando Muñoz, quien fiel a su lema de campaña de que ya es la hora del cambio, está haciendo recorridos de acercamiento con la gente, de tocar puerta por puerta, de escuchar y prestar atención a las demandas ciudadanas que ven en Orlando Muñoz Gómez el cambio que solidaridad necesita. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.